En este momento vamos rumbo a Cancún, nos vamos a ir una semana, estamos ahorita en el aeropuerto y la verdad las medidas de sanitización están muy muy bien, las medidas de seguridad también, ahorita yo traigo el cubrebocas abajo porque si no, no me entienden lo que digo. Cuando entramos hay tapetes para limpiarte los zapatos, te sanitizan las manos, te toman la temperatura, debes traer cubrebocas, entonces están muy muy bien los protocolos y pues todo bien, la verdad ahorita vamos a pasar a desayunar y Hanay está jugando aquí en el área de niños, también ella no se mete las manos a la boca, entonces en cuanto termine de jugar le vamos a lavar sus manitas para que las tenga bien limpias y listo. Igual aquí traigo a Haniel que ahorita está dormido y pues nada más, eso es lo que va de nuestro día, son las 11 de la mañana aproximadamente a las 12, vamos a salir, vamos a subir al avión, así que ¡acompáñenme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video